Yo soy Freddy y hola, sean bienvenidos a este video. Como pueden ver en el título, estoy mega emocionada por regresar a hacer este video y encontré una manera muy divertida y diferente de volver a hacer estas cosas. Y pues bueno, como ven, vamos a hacer apuntes bonitos, pero ahora con temática. Y pues como saben, acabo de terminar mi primer año en la uni y pues estoy estudiando arquitectura y quiero retomar a hacer los apuntes bonitos. ¿Recuerdan cuando mi pared estaba llena de apuntes bonitos? Aquí les voy a dejar algunas fotitos de cómo eran. Y me encantaba a mí en pandemia hacer apuntes bonitos de famosos, de temas importantes, relacionados, también de la uni y todo ese tipo de cosas. Pero ahora decidí y pensé, ¿por qué no hacer apuntes bonitos pero de arquitectos famosos? Y pues es un poco de ir mezclando esta temática, hacer algo que me encante, que me divierta y también pues aprender un poquito de ellos. Así que pues bueno, este va a ser como un tipo de reto un día conmigo haciendo apuntes bonitos a ver qué tal nos va. Les estuve preguntando por mi Instagram que me dijeran, ahí tenemos el canal de difusión y este fue el que más se repitió. Y sé que les puede servir, les enseñaré a hacer apuntes bonitos, les daré algunos tips. Bueno, aquí tengo ya las fotitos, aquí vean. Les voy a dejar un link en la descripción por si quieren igual hacer estos apuntes y ya tengan el PDF para pues imitarlos o algo así. Y se los dejo aquí en la descripción junto con mis redes sociales. Y vean, aquí tenemos las fotitos, vamos a recortarlos y vamos a ver qué se va a hacer. Por si no conocen un poquito de arquitectura o algo así, pues bueno, estos son cuatro personas muy influyentes. Vemos a Le Corbusier, a Mies van der Rohe, a Luis Barragán, que es un excelente arquitecto mexicano y a Zaha Hadid. Entonces, pues bueno, vamos a ver qué tanto podemos hacer con esto. Estoy súper emocionada ya de empezar. Nada más que decir, vamos a empezar con los apuntes bonitos a ver cuánto me tardo. ¿Qué tal queda el resultado? Y acompáñenme. Hola amigos, espero estén súper bien. Regresamos a este formato de estar haciendo apuntes bonitos y estoy súper emocionada porque siento que en este video mató muchos pájaros un tiro. Y pues bueno, empezamos con Le Corbusier. Es una gran figura en la arquitectura. Sobre todo por toda su manera de la revolución, de sus ideas y la innovación que trajo realmente. Entonces bueno, ese no es el punto. Ya empezamos con los apuntes bonitos. Me dio vibe súper de como que tonalidades de grises, blanco y negro. Entonces empecé como a hacer el título. A mí me encanta y me emociona. Trato de que el título resalte y decidí usar texturas. Un súper tip es que a veces cuando no tienes texturas, en este caso yo solo me traje post-its. Y con esos los ocupo como si fueran hojas de colores, texturas ahí grises, negras. Entonces es un muy buen hack cuando realmente no sabes qué onda. Y ahí puse algunas imágenes sobre sus obras. A Le Corbusier, este post-it donde iba a poner cosas importantes. Como ven, mi procedimiento para hacer los apuntes bonitos primero es más que nada ver como la estructura. Primero pongo las washi tapes, el título. Como tengo tiempo pues no me apuro y pues lo decoro súper bien. Le hice un degradado. Y ya de ahí es poner como la información donde poco a poco ya voy separando los temas, dividiendo. A veces esto es como más como biografía. Pues puede ser como muchísimo texto. Pero también les recomiendo como poner diferentes subtítulos. Hacer algunos diagramas como para ir entendiendo mejor la información. Separarlo por puntos. Que la verdad es bastante útil. Y siento que realmente me gustó. Me encanta como que este estilo de recortar la figura. Le puse una pequeña frase y algunas de sus obras importantes. Que siento que también son como datos que deberíamos de saber. Y miren, este fue el resultado. A mí me encantó. Vean cómo se ve. Está súper lindo. Y las tonalidades y todo siento que combinan bastante bien con Le Corbusier. Lo que piensa. Y lo que me gusta es que pues realmente si aprendes haciendo este tipo de cosas. Son como actividades recreativas, diferentes, divertidas que puedes ir ocupando. El siguiente es de otro de mis arquitectos favoritos. Que es Luis Barragán. Un muy buen arquitecto mexicano. Ahí como ven voy poniendo de diferentes maneras las imágenes. Porque quería utilizar todas. Y me encantan los colores. Entonces esa fue que me inspiré en mi gama de color. Como muy mexicano. Como muy colores muy vivos. Y en este caso no decidí utilizar textura. Simplemente con las imágenes. No tenía como lo de los circulitos. Entonces ahí nada más hice circulitos coloreados. Le hice los contornos. Ya saben le voy agregando algunos detalles. La información. Los datos. Para que pues realmente se note como que la diferencia. De que es lo importante. Resaltar la información. Algo que no hice. Pero que también les recomiendo bastante. Es subrayar como palabras clave. O resaltarla con diferentes colores. Que siento que es bastante bueno. Ahí como ven depende de la estructura que le den. Me encantan sus obras. Me encanta como utiliza los colores. La luz para potenciar esto. Y pues también fui dividiendo. El título también. Yo creo que se basa dependiendo. En el arquitecto. Como que no sé. Me va de un poco de inspiración. Y me gusta como ir probando distintas cosas. Recuerden igual ustedes. Cuando intentan hacer apuntes bonitos. Que pues realmente entiendan. Lo que están escribiendo. Y que sea una manera entretenida. De que ustedes capten la información. A mí me encanta. Ir poniendo cada detalle. Y fue un poco tardado la verdad. Porque pues estuve cambiando todos los plumones. Ahorita como no estoy en mi escritorio habitualmente. Pues estuve utilizando los Tombow. Que son los plumones que me traje. Y vean. Este fue el resultado. La verdad es que siento que quedó bastante lindo. La atiné 100% con los colores. Coméntenme que tal les pareció. ¿Cuál fue su apunte favorito? Aún faltan. Este me emociona. Porque pues decidí hacerlo como tonalidades cafés. Pero luego también se me ocurrieron como darle un tono de rosita. Y empecé como con este título. Intenté variarlo un poco al lettering. Y pues no sé qué tal quedó. Yo creo que quedó súper bien. Es de Zaha Hadid. Una igual muy importante arquitecta. Que pues fue un gran impulso para las mujeres. Ganó el premio Pritzker. Y cosas así. O sea si quieren conocer más. De verdad que les recomiendo conocer un poco respecto a estos arquitectos. Aquí le fui agregando otra vez texturas. Y repito son los mismos como post-its. Que aunque a veces es un poco limitante porque están pequeños. Yo creo que es una muy buena herramienta. Le fui agregando imágenes. Como que estas curvitas que siento que quedan súper lindas. Y ahora sí el texto. Como ven siempre estuve recortando como la foto del arquitecto. Como si fuera un tipo collage o sticker. Y yo creo que le da un toque bien lindo. Siento también que todo depende de qué es lo que quieras hacer. Que a veces eran como un poco de biografías. Un poco de otro tipo de información. El pensamiento. Algunos subtítulos. Y pues también hice un degradado. Algunos detalles con un poco de papel craft. Que siento que les dan un toque. Y siempre traté de ponerles una frase representativa. Que siento que quedaba súper bien. Yo siento que los detalles hacen la diferencia. Y wow vean cómo quedó. Quedé fascinada. Y creo que también quedó súper lindo. Ahí tienes como que diferentes detalles. Diferentes estilos. Y son distintos elementos que puedes utilizar. Finalmente nuestro último apunte. Que pareciera o no. Yo creo que sí tardé como tres horas haciendo estos apuntes. Y no estaba muy segura si me iba a encantar. Pero al final yo creo que también me terminó fascinando. Que es el de Mies Van Der Rohe. Ahí puse como las fotos en un tipo tirita. También le puse ahí la foto de cómo está él sentado. El título. Combiné algunas tipografías. Que siento que quedan súper lindas. Y ahora sí. A ponerle la información. Como esta libreta tiene como una tirita rosa en la hoja. Pues decidí también ponerle el washi tapes. Como para que no se notara. Y pues bueno. Son pequeños trucos que pueden utilizar para hacer sus apuntes bonitos. Y pequeños detalles que también siento que les sirven un montón. Recuerden subrayarse. Separar pon puntos. También separar encuadros. Información. Yo siento que eso sirve un montón para darle más visual a los apuntes. Y también separar y dividir la información para el momento de estudiar. O aprender lo que ustedes quieran. Y no sé. La verdad es que esta actividad me encantó. Hace mucho que no me sentaba a hacer este tipo de cosas. Realmente espero que les encante. Y ahí vemos cómo voy combinando algunas tipografías. Mantengo la misma gama de color. Este fue el resultado. Y ahora sí. El final les enseño todo. Tenemos un desastre por aquí. Así que bueno. Vamos a acomodar. Ordenarlo. Y ahorita regresamos. ¡Tarán! Listísimo. Ahora sí ya acomodamos. Y ahorita les voy a enseñar el resultado. Empezamos con este que es de Le Corbusier. Me dio super vibes de blanco y negro y cositas así. Entonces por eso le agregué título, detalles. Me encanta hacer este tipo de cosas. Aquí un post-it. Si se dieron cuenta estoy utilizando algunas texturas en algunos. E intenté variar un poquito los diseños. No sé. Se me ocurrían. Esta ya es de Luis Barragán. Muy buen arquitecto mexicano. Increíble. Yo lo admiro demasiado. Aquí tenemos este título. Estos colores que son más como mexicanos. Que fueron como alusión a sus obras. Me encanta todo como quedó. De ahí tenemos este de Zaha Hadid. Que yo decidí hacerlo en estas tonalidades. Como cafecitas. Pero también como tonos neutros. Y todo este tipo de cosas. Como curvas para decorar. Y aquí tenemos como que toda la información. Y finalmente el de Mied Van Der Rohe. Este pareciera que no. Pero creo que es uno de mis favoritos. No sé. Comenten cuál les gustó más. Aquí tenemos el título. Súper lindo. La información. Decidí todo ponerlo de este lado. Y me encanta cómo quedó esta parte de la foto. Cómo lo recorté. Y todas sus obras. Algunas frases. Y pues bueno. Eso fue todo. Al final me tardé bastante. Pero espero les haya gustado. Bueno amigos. Ya tenemos aquí todos los apuntes. Y el resultado final. La verdad es que quedé encantada. Me sirvió un montón. Tener y tomar este tiempo. Para hacer apuntes bonitos. Relajarme. Despejarme. No sé. Si siguen en clases. Pues es una muy buena idea. Que ustedes pueden hacer. Sobre los temas que quieran repasar. Yo lo estoy haciendo en este caso. En vacaciones. También pueden practicar. Y me encanta. Los disfruto demasiado. Y pues bueno. Espero les haya encantado este video. Comenten si les gustaría ver más videos de este tipo. Qué otro tipo de contenido les encantaría. Perdónenme por no subirles un videíto el lunes. Pero pues gracias por quedarte hasta aquí. Por acá te dejo mis redes sociales. Que he estado súper activa. Y les estoy preparando una sorpresa. Que de verdad. Que tienen que ir a seguirme. Porque estoy muy emocionada. Por todo lo que se viene. Lo que les he estado trabajando. Emocionadísima por este regreso a clases. Así que pues bueno. Sin nada más que decir. Los dejo. Y nos vemos en un próximo video. Bye.